A la gente que se movilizó para que esto fuera posible, a la gente que trabajó, que lo soñó, que lo peleó, el cuerpo de docentes. Yo quisiera... yo quisiera volcar en estos tiempos algunas reflexiones. Es casi un lugar común. Y la educación es decisiva para una sociedad. Pero no hay lemos de educación del todo. La sociedad es como una gigantesca colmena intercomunicada. Jamás vamos a tener una educación buena si tenemos una economía requítica. Todo el pueblo uruguayo hace cuatro o cinco años que cuando tiene que inscribir los gurises hace unas colas en la auto y nos está dando una señal. El pueblo uruguayo nos está señalando con el dedo lo que quiere. Estas cosas hay que verlas en primer término. Hay como un mandato inherente que surge de la base de la sociedad. Hemos vivido con un esquema absoluto de formación integral. Pero para integral primero hay que vivir. Y para vivirlo primero hay que trabajar y ganarse la vida. Y para ganarse la vida y poder trabajar en el mundo de hoy hay que tener un grado de destreza que no significa ni el fin de la enseñanza ni el fin de la cultura ni tocar el cielo con la mano. Significa ganarse rápidamente el derecho a ser útil en la sociedad en la que vivimos. Segundo, la cultura no y la enseñanza no se pueden constreñir a la idea de que es solo responsabilidad de un cuerpo de docente. Si el hogar fracasa no le pidamos al docente que tenga que arreglar los agujeros que hay en el hogar. Y esto lo tenemos que tener en cuenta. Hay docencia y formación en cada madre que se preocupa por la suerte de sus hijos y dónde están y dónde no están y qué hacen y qué no hacen ni pin ni pan y por cada padre que se preocupa. Esto tiene tanta importancia como la docencia o tal vez mucho más porque es el ejemplo formador en las profundidades de un ser que se está formando. Mi agradecimiento a Utu y caminamos por el país por el interior o sea, los paisanos no atan el caballo abajo del árbol ponen la moto por costumbre abajo del árbol pero cada paisano sueña con poder mandar sus hijos a la Utu él no pudo ir de pronto es un alambrador de pronto es un hombre diestro en la tarea del campo pero le costó mucho tiempo formarse como pudo. Va llegando tiempo que manejar un trator manejar una máquina que tiene inteligencia digital necesita un trabajador calificado. Este proceso de aumento tecnológico es imparable e ineludible la humanidad no va a retroceder y la nostalgia es hermosa para el tango para la poesía para la literatura pero la vida real no tiene nostalgia siempre es por venir hacia adelante.